Se llevó a cabo de manera presencial el sexto módulo del Seminario de Certificación para Entrenador Profesional Personalizado, organizado por la Asociación Estatal de Físico-Constructivismo y Fitness del Estado de San Luis Potosí, todo esto bajo las medidas de seguridad. En el módulo se vieron temas como anatomía funcional de hombro y brazo, taller de entrenamiento de hombro y brazo, taller de balance muscular, bases fisiológicas del entrenamiento con pesas, temas que estuvieron a cargo de Gerson Morduña ante un grupo de 25 asistentes. Se espera que el séptimo y último módulo se pueda realizar de igual forma de manera presencial para la segunda semana de octubre y de esta forma dar por concluido el Seminario de Certificación para Entrenador Profesional Personalizado 2020.